Accidente aéreo en México deja al menos ocho personas muertas. El hecho se registró en el estado de Coahuila, en el norte del país, luego de que una avioneta colisionara contra un edificio de una empresa y posteriormente se desplomara sobre una bodega desocupada. Según reportes oficiales, todos los pasajeros de la aeronave fallecieron en el accidente, entre ellos el periodista Antonio Dávila Campos, su esposa y su hijo de 10 años de edad. De acuerdo con las primeras investigaciones, la nave había salido de la isla mexicana Cozumel, en el estado de Quintana Roo, con destino al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en la ciudad de Ramos, Arispe, ubicada en Coahuila.